El Poder Judicial en la Era Macrista 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 El Poder Judicial en la Máxima Esfera El Poder Judicial en la Era Macrista El Poder Judicial en la Era Macrismo El Poder Judicial en la Era Macrista El Poder Judicial en la Era Macrista Y en tercer lugar era el copamiento del Consejo de la Magistratura que es el órgano que termina designando las ternas después que van a ser jueces o sancionando a los jueces y ahí podemos ver la tercer pata de la persecución al Poder Judicial y la conformación de lo que nosotros denominamos una justicia a la carta. El libro la verdad que toma trece casos de un universo de casos interminable pero donde explica claramente cómo es que se produjo este copamiento del Poder Judicial y hoy en día lo que estamos viendo son las consecuencias de ese copamiento del Poder Judicial de forma ilegal e inconstitucional llevándose por delante todas las leyes y la Constitución digamos y poniendo, bueno, el resultado de la Corte Suprema no hace más que blanquear esta designación de jueces por decreto y después, digamos, no podemos olvidar el favorazo que le hizo a Halton de Nolasco también, el matrismo permitiéndole que se quede mucho más allá de los 75 años que establece la Constitución ella fue una jueza que actuó, digamos, con connivencia con el Poder Ejecutivo para poder mantenerse indeterminadamente en el cargo de jueza de la Corte Suprema el resto de los jueces a los 75 años deben dejar el cargo ella es la única que va a quedarse hasta que ella lo decida puede quedarse hasta, como en el caso de Fayta, hasta sus últimos días como juez incluso sin ir a trabajar y dictando sentencias desde su casa cuestiones, digamos, una persona que prácticamente no estaba en sus cabales Marce, ¿tenés alguna pregunta? Sí, 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 cómo te va quería hacerte una pregunta porque estaba viendo, bueno, tu trabajo Justicia a la Carta y lo que vos venís planteando con relación a ese sistema de cooptación de la justicia no puedo dejar de asociarlo a lo que ocurrió hace poco con Edward Prado, el embajador norteamericano en la Argentina donde él manifiesta que tuvo reuniones en el Colegio de Abogados y con personalidades que son precisamente los jueces más adictos a tambiemos y donde habla de la división de poderes, de no atacar a los jueces un intercambio muy particular ¿qué podés comentarnos sobre esto? pensando en ese sistema de cooptación al que hacías referencia recién Sí, ahí, digamos, Edward Prado es muy interesante cuando él lo designan y llega a la Argentina viene a decir que una de sus tareas es justamente brindar todo el asesoramiento posible para lograr formar el lawfare y lo dice claramente no lo dice con estas palabras ahora no recuerdo exactamente las palabras que utiliza pero dice que viene a ocuparse de la justicia argentina digamos, palabras más, palabras menos y creo que es parte de, también, de esto que en un momento tomó varias, digamos, una palabra que tomó mucha relevancia que es la parte de la posverdad que tiene que ver con el cinismo y la mentira cínica con la que estamos acostumbrados a vivir escuchar, hablar de república escuchar, hablar de fiscales que están luchando contra la corrupción pienso en, recién escuchaba un poco de la columna y pensar en Storner y Bonavio que son, digamos, nombrados como fiscales a favor de la corrupción perdón, a favor de perseguir la corrupción cuando en realidad lo que uno puede ver es que lo que hacen es tratar de mantener el sistema de corrupción y no investigar absolutamente nada si uno quiere realmente investigar la corrupción en este país lo que hace es tener un expediente prolijo plagado de irregularidades como hicieron que eso lo que hacen en realidad es generar una serie de medidas televisivas, periodísticas pero que generan que la causa inevitablemente se caiga porque todos queremos nadie quiere que ninguna persona que cometió un delito y mucho menos delitos de corrupción quede en libertad pero no podemos hacer una casa de brujas y si uno tiene como juez la intuición o cree que está delante de hechos que pueden generar corrupción y conociendo cómo sean los procesos de corrupción algo que ni Bonavio ni Stornelli pueden desconocer sabe que tienen que tener una causa extremadamente prolija ejemplo lo que está haciendo Ramos Padilla en Dolores es una causa o auge son causas que tienen una prolijidad en su desarrollo muy importantes entonces dificultan a cualquier pedido de nulidad cosa que tanto Bonavio y Stornelli lo que se han hecho es manejarse como dicen como pistoleros obviando el derecho obviando la fundamentación jurídica desconociendo digamos los artículos de la ley y el arrepentido por ejemplo pero no creo que sea de forma inocente eso sino creo que es más bien una forma de tratar de no investigar nada y presionar para obtener algún otro tipo de rédito porque es evidente que Emanuel cuando se caigan estos expedientes por nulidades imaginemos o preguntémonos ¿a quiénes van a culpar los grandes medios? no van a decir que fue por nulidades y el mal procedimiento van a decir que es por la corrupción misma que prevale van a acusar a aquellos que están persiguiendo injustamente claro bueno pero ahí hay una discusión por el sentido de la palabra y por quién tiene la palabra y quién puede imponer la agenda mediática y influir en la opinión pública que en ese sentido creo que uno esperaba no haber perdido la batalla por lo menos en diciembre del año pasado uno creía que podía digamos seguirse luchando por mantener la ley de medios en vigencia ya que un simple decreto fue la que la derogó y por lo tanto un simple decreto podría volverla a poner en funcionamiento pero hay algunas me parece que hay intereses muy fuertes que están impidiendo que eso sea y hasta tanto los representantes nuestros y digamos si la gente se dé cuenta del daño que le hacen dos grandes oligopolios y un tercer medio como es Infobay que es recién hablamos del embajador de Estados Unidos que no es nada más que el diario de la embajada digamos la línea uno puede ver prácticamente los cables de la embajada de Estados Unidos en el diario es cada vez más evidente y los dos otros medios que han devenido opositores políticos sin ningún tipo de razonamiento sin ningún tipo de apoyo en ninguna de las acciones que toma cualquier gobierno populista digamos hasta tanto esos poderes no sean licuados lamentablemente vamos a tener que seguir machacando de a uno las razones y las verdades que estamos exponiendo acá es muy difícil luchar contra esos grandes medios sin desconocer que la gente piensa por digamos esto no implica que la gente no pueda pensar por sí misma y reaccionar y cuestionar ¿no? Emanuel ya como para ir cerrando y yendo de lo general a lo particular ¿cuál es el objetivo concreto que se busca al querer mantener la corporación judicial y sus intereses a estos jueces Gruy y a Bertuzzi etcétera en sus lugares ¿cuál es el objetivo concreto que buscan al tenerlos ahí? Mira hay dos objetivos concretos me parece que son claros desde un lado de la corporación mediática no hablo de la judicial porque la judicial la verdad que no no ha tenido un pronunciamiento favorable a estos dos magistrados digamos pero sí un lado mediático porque implica una pérdida y un golpe muy fuerte al gobierno que se caiga la nulidad de la designación ilegal de esos jueces sino digamos ahí lo que sucedería sería un golpe muy fuerte desde lo político más que nada y por otro lado desde digamos desde lo estrictamente jurídico lo que se logra con digamos la vuelta a sus lugares de origen de Bruce Libertusi es que se caiga la posibilidad de impunidad del macrismo con Bruce Libertusi en la Cámara de Operaciones lo que se aseguran es por ahora la impunidad de todas las causas del macrismo porque son los que terminan de definir si se los procesa o no se los procesa de los funcionarios si se admiten o no se admiten las pruebas y ahí podemos ver lo que sucedió con el tema de la causa de peajes o con el pedido de análisis del teléfono de Mauricio Macri para comprobar su vinculación con la mesa judicial donde todas esas pruebas se caen por Bruce Libertusi y con respecto a Castelli si me dejas lo último que yo sé que por ahí hablo mucho pero bueno está bien listo no pasa nada no con respecto a Castelli en realidad no hay ningún tipo de posibilidad de que interfiera en ninguna causa porque todavía ni siquiera se han presentado ha sido el tiempo oportuno para presentar las excusaciones por ejemplo de Castelli quien ya se ha manifestado en varias oportunidades de una forma parcial en cuanto a la cosa que actúa de Arno por lo tanto tampoco se sabe si incluso manteniéndose Castelli en el cargo ese de juez que tiene actualmente digamos va a intervenir en la causa que debería iniciarse a Cristina Kirchner siempre y cuando como dijimos no se caiga por la ausencia total y las unidades que está analizando hoy en día la Cámara de Casación bueno muchas gracias semanas por tus palabras y volveremos a estar comunicados un gran abrazo y bueno recomendamos tu libro a todos perfecto muchísimas gracias está libre para bajar en la web y si no en las redes muy bien un abrazo grande bueno hablamos con Emanuel de Soho abogado de Ajust y autor del libro Justicia a la Carta el Poder Judicial en la Era Macri de Ajust Gracias por ver el video.